Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos la temporada de regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Pues como veníamos comentando en la presentación, hoy toca hablar sobre Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1, que se pasó dos años fuera de la competición tras abandonarla en 2018 y pasando un 2019 y un 2020 fuera de la Fórmula 1 pero compitiendo en otras categorías como el Mundial de Resistencia, la IndyCar o incluso el Dakar. Fernando ha tenido un año podríamos decir de altibajos, de grandes carreras, grandes actuaciones pero por otro lado actuaciones discretas, también acompañadas con un mal rendimiento del Alpine que en gran parte de este año no ha estado a la altura de sus competidores más cercanos como podrían ser McLaren o Ferrari pero que en otras ocasiones demostró un potencial bastante interesante y que realmente les permitió cerrar grandes resultados a lo largo del año. Fernando Alonso pues yo creo que ha tenido un año bastante irregular pero en el que ha demostrado tener esos destellos de talento, esos destellos de magia, de piloto único en la Fórmula 1 y que podríamos decirlo un poco la readaptación a la categoría reina, al equipo alpine y sobre todo de preparación de cara a ese 2022 en el que Fernando tiene puestas todas sus esperanzas con el cambio de reglamento y con prácticamente todos los equipos y todos los pilotos partiendo de cero en el campeonato de Fórmula 1, algo que no ocurría a un nivel parecido desde el año 2014. Dicho esto pues vamos a repasar un poco la temporada de Fernando Alonso la cual empezó ya un poco mal y es que Alonso abandonó en la primera carrera en el premio de Bahrein por problemas de frenos totalmente ajeno a lo que puede hacer el piloto asturiano pero ya fue un poco un primer mal sabor de boca en su regreso a la Fórmula 1, era la primera carrera que disputaba el piloto español desde el año 2018 cuando estaba militando dentro de McLaren. A partir de ahí pues vinieron carreras un poco irregulares, sumó cinco puntos en Imola y Portugal, luego vinieron dos ceros consecutivos en España y Mónaco y en estas primeras carreras, esta primera parte del campeonato pues se estaba viendo un Alonso y un Alpine un poco distantes, un poco lejos de lo esperado. Renault en 2020 cerró grandes actuaciones, fue uno de los equipos de la tabla media que más se destacaron y se veía un Alpine que estaba bastante lejos de los que venían siendo Ferrari, McLaren, incluso de Alfa Tauri. Realmente sorprendió, ¿no? Y el primer gran resultado de la temporada no llegó hasta el gran premio de Azerbaiyán en la carrera loca en el que un poco se trastocaron todos los planes habituales con accidentes, salidas de pista, un poco un caos que le dio la sexta posición al piloto asturiano. El verano continuó un poco en esta dinámica de ir sumando puntos hasta que llegó una carrera clave en el año de Fernando y fue el gran premio de Hungría. Yo creo que todos tenéis en la memoria esa carrera, realmente es una de las grandes carreras de esta temporada de 2021. Fernando cerró la cuarta posición gracias a la descalificación de Sebastián Béter que también le permitió subir al podio a Carlos Sainz, pero en cambio esa carrera estuvo marcada por una batalla increíble entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Hamilton venía remontando desde el fondo de la clasificación, se topó con Alonso y el asturiano le retuvo hasta durante 10 vueltas en un mano a mano de los mejores que hemos podido disfrutar en los últimos años. Alonso hizo una defensa magnífica, digna de campeón del mundo y de tener un talento increíble. Fue yo creo el gran destello de esa magia que Alonso siempre nos tenía acostumbrados a mostrar años atrás en sus años de gloria en Ferrari, McLaren en 2007 o incluso Renault en sus años iniciales. Luego la temporada pues bueno vino con dos ceros también, Turquía, Estados Unidos, buenos resultados en Holanda y Rusia, bastantes pues eso, resultados luchando en la tabla media pero sin destacarse mucho y un poco en la sombra de lo que venía siendo McLaren, Ferrari e incluso en la segunda parte del año un Alfa Tauri que puso un apuros al pin en el mundial de constructores. Finalmente pues llegó el gran premio de Qatar y yo creo que es el segundo gran momento de Fernando Alonso esta temporada pues consiguió un podio que fue yo creo un regalo al año de vuelta y al gran regreso que nos ha brindado este 2021 pero un podio que no sé a día de hoy cómo consiguió. Realmente Alonso puso esa magia que tanto le hacía falta a la Fórmula 1 y luchó pues prácticamente tú a tú con un Red Bull como es el de Sergio Pérez, Botasí que se le salió de la lucha a mitad de carrera pero ya en clasificación clasificó muy bien, fue un fin de semana muy bueno, el Alpine se comportó muy bien y Alonso sufriendo pero sufriendo y mucho en las últimas vueltas de la carrera pudo cerrar una tercera posición que al menos a nivel español y prácticamente a nivel internacional fue un impacto mediático enorme a sus 40 años y ya con todo ese movimiento del plan preparado para 2022 en el que Alonso pues quiere realmente intentar volver a luchar por victorias e incluso por el campeonato mundial. La temporada pues terminó con un gran premio de Arabia Saudita poco discreto, una decimotercera posición fuera de los puntos bastante pues discreta, típica en Fernando y también con un Ocon que estuvo luchando por el podio, lo perdió en la última vuelta en los últimos metros y sorprendió un poco esa diferencia de rendimiento. Al final pues un octavo lugar en Abu Dhabi, cerrando la temporada en el décimo lugar del mundial de pilotos, igual que en 2016, un buen regreso, yo creo un notable regreso de Fernando Alonso, 81 puntos, 7 más que Esteban Ocon quien sí que logró la victoria en Hungría gracias a la defensa de Fernando Alonso pero logró una victoria y sumó resultados tal vez un poco más irregulares con menos puntuación que el piloto asturiano. Aún así el equipo tuvo un nivel bastante equilibrado, los dos pilotos muy buenos y con una muy buena temporada permitieron finalmente cerrar esa quinta posición en el mundial de constructores con 13 puntos más que Alfa Tauri que nos puso las cosas bastante apretadas. No obstante, pues a día de hoy exista esa diferencia con Ferrari y McLaren se han quedado a más de 100 puntos de estos dos equipos en el mundial y realmente es como los deberes de cara a la temporada que viene intentar dar ese paso técnico mecánico hacia adelante para intentar pelear por más podios y quién sabe si por victorias o incluso el campeonato como sueña Fernando Alonso. Pero sin duda ha sido un año de regreso muy bueno, han sido sensaciones bastante buenas. Yo le pondría un notable alto a Fernando esta temporada porque sí que en muchas ocasiones el coche no ha estado a la altura pero Alonso lo ha intentado poner al menos en la zona de puntos, lo cual yo creo que ha sido el objetivo regularmente esta temporada y lo ha hecho prácticamente en todas las carreras. Solo en 7 ocasiones no ha estado en la zona de puntos. Por lo cual creo que ha sido un buen regreso y un buen indicador de cara a la próxima temporada. La edad parece que no importa, al menos en Fernando Alonso pues está mostrando un pilotaje y un talento como si de un novato se tratara. Así que las expectativas para 2022 serán altas. Veremos en Alpine hasta dónde puede llegar y si Fernando pues puede volver a regalarnos grandes momentos como la lucha con Hamilton este año e incluso pues momentos más mágicos como el podio en Qatar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.